Andas diciendo por ahí mujer Que me dejaste porque fui yo Andas diciendo por ahí mujer Que me dejaste porque fui yo Quien te jugó una vil traición Causándote un gran dolor Quien te jugó una vil traición Causándote un gran dolor Pero no es cierto, lo sabes bien Que mi cariño sincero fue Pero no es cierto, lo sabes bien Que mi cariño sincero fue Si te burlaste de mi querer Fue por dinero mala mujer Si te burlaste de mi querer Fue por dinero mala mujer Mala mujer Mala mujer Tú serás toda la vida Y así morirás Sin el perdón de mi alma herida De mi alma herida Mala mujer Mala mujer Mala mujer Eso lo dice para buscar Solo pretexto para volver Que solo pretexto para volver Pensando que yo le pueda dar Alivio tus males con el perdón Pensando que yo le pueda dar Alivio tus males con el perdón Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Tú serás toda la vida Y así morirás Sin el perdón de mi alma herida De mi alma herida Mala mujer 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 Mala mujer